¿Qué tal comunidad? Llegamos con un nuevo video y vamos a seguir hablando un poco acerca del metaverso, de este mundo virtual del cual hemos escuchado mucho, hay mucha información por internet. Bueno, siempre que hablamos de metaverso pensamos en Facebook y en Mark Zuckerberg, pero hoy vamos a hablar del metaverso de Microsoft, ¿sí? Porque toda esta realidad virtual no fue creada por Facebook, que pues cambió su nombre exclusivamente también a Meta, porque la proyección de Mark Zuckerberg es pasar de una empresa de redes sociales a una empresa que brinde una experiencia de realidad virtual en sus usuarios. Y el metaverso existe desde mucho tiempo atrás, inclusive después traeremos más información de fondo acerca sobre dónde nace el metaverso, pero hoy vamos a hablar exclusivamente acerca del metaverso de Microsoft, otra de las grandes empresas de tecnología que le apuesta a esta realidad virtual, donde sin duda se van a gestar muchísimos negocios y van a haber muchas oportunidades de generar ingresos como empresa. Según Bloomberg, uno de los portales más importantes del sector financiero proyecta que el metaverso va a ser un negocio que va a generar más de 800 mil millones de dólares en el año 2024. Así que por eso vemos a varias empresas de tecnología como Leones, que están de cacería apuntándole para ser pioneras en todo este mundo virtual y por eso tenemos a Facebook, que hoy en día es Meta, tenemos a Microsoft, tenemos a NVIDIA, Roblox y bueno, otras compañías más. Hoy específicamente vamos a hablar de Microsoft, del metaverso de Microsoft y bueno, es importante entender cómo va a estar esa competencia más adelante, qué nos va a brindar Microsoft, qué nos va a brindar Meta, qué nos van a brindar las otras compañías. Lo ideal es que al final todo este metaverso esté en un mundo descentralizado, que no esté centralizado en una sola compañía que tenga el poder sobre este mundo virtual, sino que al final podamos tener total libertad y que no caigamos en lo que hoy en día también en redes sociales podemos caer como usuarios y es que tengan toda nuestra información. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito acerca de lo que es el metaverso de Microsoft y bueno, muy pendientes, quédense hasta el final porque les voy a dar una empresa que hemos estado analizando y que puede ser una empresa en crecimiento a raíz de todo lo que se va a desarrollar en el metaverso y de la seguridad que se debe garantizar para los usuarios en este mundo virtual. Entonces, Microsoft es un gigante de la tecnología que ha decidido apostar al metaverso, como se los estaba mencionando anteriormente. En enero de este año, la empresa finalizó la compra de Activision por más de 68 mil millones de dólares. Esta empresa dedicada a la creación de videojuegos es una de las primeras apuestas por parte de Microsoft para poder hacer crecer su negocio en todo este mundo de la realidad virtual. Claramente, ya Microsoft ya ha hecho algunos avances en la materia, pues en el 2021 hizo el lanzamiento de Microsoft Mesh, una plataforma que permite a los usuarios tener reuniones en el metaverso utilizando tecnología impulsada por ArtSurf de captura 3D para transmitir imágenes realistas de personas u otros objetos en medio de la experiencia holográfica con la posibilidad de ser replicadas y de muchos dispositivos a la vez. Esta iniciativa, que se impulsó con la llegada de la pandemia y la necesidad de llevar las reuniones al campo virtual, fue la oportunidad perfecta para incorporar las HoloLens, las gafas de realidad virtual de Microsoft, como una necesidad de la telepresencialidad en el ámbito laboral y educativo. Con ella se puede ingresar en las reuniones virtuales, representado como un avatar o como un holograma. Entonces, sin duda, vemos que Microsoft está llegando al metaverso y este gigante, sin duda, va a ser una competencia fuerte para Facebook, bueno, meta, en todo este tema de realidad virtual. Y bueno, vamos a ver qué nos van a empezar a ofrecer y cuáles van a ser más atractivos para vivir la mejor experiencia en este nuevo mundo virtual. En uno de los eventos más importantes de Microsoft, que se hace anualmente, en el año 2021, donde reúne a los desarrolladores y profesionales de tecnología de Microsoft, vimos la primera experiencia de holotransportación que usa tecnología de captura 3D para transmitir imágenes realistas de una persona en una escena virtual. Gracias a su uso, personas que están incluso en diferentes continentes pueden vivir una experiencia análoga a la que tendrían estando en el mismo espacio físico, interactuando incluso con contenidos en 3D o entre sí mismas a través de aplicaciones habilitadas para Mesh en cualquier plataforma o dispositivo. Mesh se integrará con Microsoft Teams y Microsoft Dynamics 365 y permitirá a la comunidad de partners de la compañía la construcción de una amplia variedad de nuevas experiencias y aplicaciones. Esta oportunidad para el ecosistema de partners de Microsoft se materializará en proyectos innovadores en todos los sectores. Por ejemplo, una empresa de viajes podría crear una experiencia para recorrer virtualmente las ruinas de la antigua Grecia o un estudio de arquitectura podría diseñar un edificio creando un gemelo digital que permitirá a los miembros del equipo crear y colaborar sin importar dónde residan. Y en una planta industrial, un experto en remoto podría trabajar virtualmente junto a su compañero. Básicamente, vemos que esto está de locos. Es como si en el colegio nosotros tuviéramos que hacer una maqueta pero resulta que cada uno vive muy retirado del otro y nos podamos conectar al metaverso donde todos en conjunto podamos trabajar en esa maqueta o en ese proyecto que debemos presentar. Entonces, esto sin duda va a cambiar muchas cosas a futuro. Básicamente es la réplica de muchas de las cosas que hacemos hoy en día en el mundo real, pero sin duda también a nivel industrial y empresarial va a permitir muchas facilidades para seguir construyendo proyectos independientemente de dónde estén ubicadas las personas que trabajen en el mismo. Como les decía, Microsoft tiene la visión de tener un trabajo híbrido en un mundo donde los empleados trabajen desde casa, desde la oficina o desde cualquier otro lugar ya que muchas empresas después de la pandemia sin duda van a seguir trabajando desde la virtualidad pero es necesario contar con soluciones en la nube pero también resulta vital replantear los espacios de trabajo para dar cabida a este nuevo modelo. Ahora, como te contaba, en todo este gran evento de Microsoft que hace anualmente, pues nos empezaron a compartir toda esa información acerca de lo que viene para el metaverso de Microsoft. Inclusive, en ese mismo evento, Alex Kidman, el desarrollador principal de las gafas inteligentes de Microsoft, apareció en el escenario virtual de Ignite como una holotransportación realizada por completo de sí mismo para narrar las experiencias de apertura del programa en tiempo real como rayos de simulación de su cuerpo físico. Y bueno, como se los prometí, vamos a hablar acerca también de una compañía dentro de varias que están dentro de ese sector de ciberseguridad porque sin duda en todo este metaverso se debe garantizar la seguridad de sus usuarios. La empresa que te voy a mencionar en este momento es Crapstrick, una de las empresas líderes en toda esta industria de ciberseguridad. Hoy sus acciones tienen un valor de 220 dólares y sin duda van a tener una gran capacidad de crecimiento entendiendo los retos que tienen las empresas de tecnología en cuanto a garantizar la seguridad de sus usuarios. Ya que dentro de lo que decía el jefe de seguridad de Microsoft, ya como imagínate que tú tengas una reunión con el que se supone que es tu CEO o tu jefe pero resulta que no es él y te saca información de tu compañía. Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, bueno, esa es la compañía que les quería mencionar para las personas que se quedaron hasta el final. Hay una muy buena proyección, aquí se las vamos a dejar, el valor que tiene ahorita, la gráfica y la tendencia que ha presentado en los últimos años. Es una empresa nueva en el mercado, pero sin duda le ha ido muy bien y tiene una muy buena proyección a futuro. Bueno, entonces los invitamos a dejarnos en los comentarios las preguntas que tengan acerca del tema que hablamos el día de hoy sobre el metaverso de Microsoft para que nosotros personalmente les respondamos a cada uno de ustedes sobre este mundo virtual que va a iniciar Microsoft y que va a ser una competencia directa para Meta.